Atención por favor, manténgase en silencio y relajado, mantenga el brazalete a la altura del corazón. Comience la medición ahora. Comience la medición. Comience la medición. Medición finalizada. Su presión arterial sistólica es 111 milímetros en la columna de mercurio. Su presión arterial diastólica es 70 milímetros en la columna de mercurio. Su ritmo cardíaco es 70. Y 8. Latidos por minutos. Medición finalizada. De acuerdo con las normas de la Organización Mundial de la Salud, el resultado de la medición es normal. Gracias por haber usado Bifard Blood Pressure. Le deseamos un buen estado de salud. Gracias. Gracias.